...de los que ofrecen allí, además si quería... Pero por supuesto, por supuesto, hay que hacer el museo del piquete, Nelson, imagínate que... No, claro, claro, no, el problema es que tenía que, viste, yo creía que tenía un poco de velcro, viste, para... Es un problema. Un poco de elasticidad para las distintas superficies que danían, pero tiene una sola medida, ¿no? Pero con tanto turista que hay llegando a la Argentina... Claro, sí. Vos sabés, vos... Pero has razón, un buen nicho de mercado, muy bien. No sé, el museo del piquete sería una atracción impresionante, efectivamente. Y ha habido organizaciones, ha habido... He visto muchas veces que a los turistas los llevan a los piquetes. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? Bueno, yo no en este, pero en el anterior... Vos sabés que hoy no tuve tiempo, porque no podía, ya se iba, pero... A mí me gusta poder atravesar el piquete y ver un poquito las circunstancias, ¿sabés? Claro, claro, claro. Y en el otro, me encontré con algunos turistas que había... Sí, sí. No, había ahí unos turistas que eran europeos, había un español, un italiano... Era como un contigo, porque te ofrecen, es como un plus, tenés que pagar, ¿eh? Sí, por supuesto, ahí siempre, obviamente. Nelson, de algo hay que vivir, ¿no? Dólar, billete. No, sí, tenés que pagar... Cobran en dólares los muchachos. Hay que monetizar la crisis. Totalmente, y yo lo que vi, no sé a dónde pertenecen, si es, digamos, oficial o algunos es el vivo, que en algunos lados hay como un anfitrión de piqueteros que les cobra y te va conduciendo por el piquete. Y te dice, bueno, estos son las agrupaciones. Y vi en algunos, porque esto me tocó escucharlo, algunos piqueteros que te ofrecen distintos... Hay algunos que ofrecen el turno nocturno para el choripán y esto, y a mí lo pagan en dólares, los turistas si quieren un choripán o no por el estilo, ¿no? Claro, digamos, el sightseeing nocturno de Buenos Aires, visitan los monumentos iluminados, van, digamos, un ratito al piquete. ¿Por qué no? ¿Qué te parece? Y de su venir se llevan el agorripe del polo obrero. ¿Qué tal? Totalmente, porque a la gente le gusta, hay gente que le gusta, por ejemplo, me acuerdo hace, también me hablaba con un guía de turismo, ¿no? Que me contaba, una persona que se dedica que tenían... A la gente le gusta, entonces, venían y le dan distintas advertencias, por ejemplo, en algunos lugares, en la Plaza de Mayo, cuando había manifestaciones y demás, le decían, bueno, tenemos que ir, cuidado con los mostaceros. Claro. Ah, mirá. Ajá. El mostacero era, bueno, uno que se avivaba dentro de la organización, y te manchaba la ropa con mostaza. Mirá. Y te decía, señor, se le manchó con mostaza, botaba vuelta, te sacaba la camiseta y él te desmanijaba. Mirá. Te sacaba la billetera, todo y demás, ¿no es cierto? Así que eso ya pasó, ese momento ya pasó. No es forma de tratar a los turistas, Nelson. No, no. No, totalmente. De esa manera. Totalmente. Qué tremendo. Estamos, necesitamos que entren dólares, imagínate. Pero efectivamente, bueno, eso originó, y esto también me lo contaba alguno, esto ya pasó desde algunos años, que dentro de las organizaciones piqueteros se enojaron con los mostaceros, algunos los atraparon y los entregaron a la policía porque decían, nos estás quitando el negocio del turismo. Así que te doy el entremez de esto, ¿no es cierto? Imagínate los avisos, los avisos publicitarios en los medios europeos, internacionales. Venga a visitar los cortes de calle. Totalmente. Son cosas que no pasan. Me consta. Y la gente que saca fotos, mirá, mirá, estamos en un corte, mirá, este es un piquetero y le escriben, ¿no? Estamos con unos piqueteros en Buenos Aires, qué lindo, mandales una foto, les hacemos un video, es una cosa realmente emocionante. Sí, sí, les dan plata, dice el gobierno, les da plata. Se miran entre ellos. Totalmente. Sí, 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 sí. Primero la gente, Argentina presidencia. Ahí está, es muy bueno. Es así, Nelson. Qué tremendo. Totalmente, totalmente. Bueno, espera un poquito. Por lo menos hoy el dólar no subió, Nelson. No, totalmente. De todos los bolonquis, uno solo, ese por lo menos, hoy por lo menos no lo tuvimos. Tremendo, tremendo. Está tremendo. Hoy te voy a contar que le conté a Cristina. Sí. Tuve que ir a la verdulería y me encontré con una de las Mabeles que me vino a saludar. Ah, me imagino. Está indignada. No, no sé. No sabés. Indignada, indignada. Total, total, total. La compra me llevó un minuto y medio. Con la Mabel, María Angélica, que nos manda un saludo a todos. Un beso. No sabés cómo estaba. No sabés. Así que Mabel está haciendo furor. Tenemos que fundar el club de oyentes puros de Radio Rivadavia. ¿Cómo puros? Sí. ¿Qué quiere decir eso, Mabel? ¿Hay oyentes impuros, acaso? Hay casta acá. Hay casta de oyentes. Los del Conurbano son impuros. Ah, no te permito. ¿Votan peronismo? No, no todo, Mabel. Es muy sectario eso, Mabel. Ramos Mejía, Mabel. Castilar Norte. Ramos ahora está muy devaluado. Ya no es lo que era. Ah, bueno, Mabel. Ya no es lo que era. Yo soy de Castilar Norte y no se lo voy a devaluar. ¿Cómo será que Jorge Macri se mudó a la capital? Mirá. Bueno, Mabel, pero solo con capital no llegan a ganar la selección. Mabel, tiene que ser un poco más amplia. No importa. Miren, yo haría un alambrado. Todo lo que está bien. No. Donald Trump, ¿qué está diciendo? Es tremendo. El muro, un muro que hay con usted. No, pero y toda la gente que viene a trabajar, ¿qué hacemos, Mabel? Claro. Claro. ¿Quién se ocupa de todo, Mabel? Claro. ¿Quién le limpia a usted la casa? ¿Quién le hace todo? Usted que es de la FIT, que tiene que saber quién le limpia. Ah, pero usted tiene un problema. Escúchame una pregunta. Mabel, ¿usted tiene un problema conmigo? Usted, usted es gracias a nosotras. No. Es al revés. ¿De dónde? Nosotros tenemos el derecho a usted de decirle lo que tiene que hacer y decirlo. ¿Por qué, Mabel? ¿Por qué se despide? Mabel, ¿qué se atribuye? Somos accionistas de esta radio. Ah, no. Ah. Sabíamos, sí. ¿Usted es accionista? Sí. Sí. ¿En qué porcentaje, Mabel? Usted no está en condiciones de increparnos a nosotros. Ay, pero mire. Ay, muy bueno. ¿Y usted puso un barcito? ¿Qué es lo que está haciendo en la radio? Acá abajo, ah. ¿Es suyo? Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, con razón viene Nelson todo el tiempo. Es el bar de las Mabeles. Sí, es muy rico todo. El café riquísimo. El café riquísimo. Quiero decirte, que María Gélez que nos está escuchando, es una... Ah, va el lourdo de la blue, ¿no? Y tal cual la Mabel de Ariel Tarico, es tal cual, ¿no? ¿Sabés lo que me increpó y todo? Finalmente dijo, los queremos mucho, pero, 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 no sabés lo que fue. Me imagino, sí, sí, sí. Nosotros los queremos mucho. Pero así que usted va a estar todos los días acá, porque si está... Porque los queremos, los criticamos, para que mejoren. Está muy bien, está muy bien. Nosotros también. Para que vuelva la meritocracia, para que no se duerman en los laureños. Pero usted es como un topo acá dentro de la radio. Nosotros, le matamos el hambre a ustedes. ¿A quién? Ay, Mabel, se está lleno un poquito. Le damos de comer. Al diablo. A Nelson Castro. ¿Por qué? ¿De dónde? Pero él tiene, pero lo atiende el papa en privado, a Nelson Castro. Claro. Sí son los dos peronchos. ¡Oh! Mirá, ¿para qué? Pero Willy es una figura destacadísima en la Argentina, en el mundo de la economía. Lo vienen a consultar todos a Willy. ¿Quiénes lo vienen a consultar? Y todos los que tienen dinero. El círculo rojo, Mabel. El círculo rojo lo llama. No me agarré. No. Sí, sí, sí. ¿Ustedes le creen a nadie acá? No, a nadie. No puede ser. Pero, Mabel, ustedes tienen algo contra el círculo rojo, acaso. Ja, ja. El círculo rojo son los que impidieron la reelección de Mauricio. ¡Uh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Habrá pasado otra cosita ahí. No, pero si el círculo rojo. ¡Datelo! El círculo rojo, ¿qué es? ¡Masa! Sí. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Ustedes quieren quedar bien con el círculo rojo? No, me parece que... Allá ustedes. Me parece que está buscando otro candidato. Voy a escuchar otra radio. No, Mabel, por favor. Pero no es que está trabajando acá, no es que se instaló acá en la radio. ¿Le están dando una oficina o no? ¿O se va a quedar con alguna oficina? No, no hay nada. Si esta radio está dentro. Me parece. Díganme. Pero es hermosa. ¿Sabe que todavía hay droga de Pergolini acá? Pero no. Pero ¿cómo va a decir una cosa así? ¿Cómo va a decir una cosa así? Por favor. ¿Cómo va a ser una acusación? De la época de los noventa, que se drogaban todos. ¡Qué barbaridad! Esta era la rock and pop, ¿no? Sigue siendo. Del otro lado sigue siendo. Con todos mancheros. ¿Qué tiene que ver? Nelson. Mabel, nos van a echar. Por favor, disparate. Nos van a echar. Vaya el chiste, Mabel. Contra la década del noventa. Pergolini, mirá, lo tiene que defender al Cuca. Mirá cómo salta, ¿eh? Mirá. Cuando uno le pega un Cuca, lo salta a defender. Nelson Castro. Ensobrado. Te descubrí. Te saqué la carita. Ensobrado. Muy agresivo. No, muy tremendo. Mire para ahí, mire para ahí. Lo van a echar. ¿Lo conoces, mi señor? ¿Cómo le dan? ¿Quién es ese pelado? Fernando Zuligat. La Reta es ese pelado. No. Pino la dirección de la radio. La Reta está dando órdenes desde el control, mirá. No es la Reta, no. Nuestro gerente. Acá nadie da ningún... Esta no es la radio de la ciudad. Andate, la Reta. No vas a ser presidente. Pero pará, Mabel. No, no. Cálmese un poquito. Usted va a venir todos los días. Tiene que convivir acá con él. Tiene que conocer a Fernando Zubirá. Que va a ser la máxima autoridad. Ustedes dejaron entrar a los salvajes. Ay, Carlos, escuchá las cacerolas, Carlos. Te abren las puertas a las cacerolas. Es como si yo... A ver, es como si yo habilitara a todos los que me comentan los editoriales y las notas y le dijera, bueno, ahora tenés la misma capacidad que un Jorge Liotti y podés publicar lo que sea. No, claro, claro. Bueno, pero el oyente hacia la radio... Nosotros le damos lugar a los oyentes. No podemos no escucharlos. Pero el gran Antonio Carrizo dijo una vez, hacer una radio con demasiado mensaje de oyentes es como hacer un diario con cartas de lectores. Bueno. No está mal, no está mal. En eso vamos a coincidir. Un derecho de admisión tendríamos que poner acá porque se nos está desbordando. Bueno, no te enojes, no te molestes. No podemos contradecir la figura de don Antonio Carrizo, además. Pero por eso... No, no es... Imagínate que podemos... Un referente. La radio la hacemos nosotros. Me gusta, me gusta. Voy a tomar ese argumento, Carlos. Me gustó ese... Somos nosotros. Somos nosotros que estamos acá. Somos nosotros. Me canso de decirlo. Somos nosotros. Somos nosotros y la nuestra, por favor. Por supuesto. Cuiden a nosotros que esté. La nuestra que esté. La nuestra que esté. Está bien, ese es el tema del programa. Bueno, Carlos. Gracias a todos los... Te estamos esperando, Carlos. Se vamos. Menos mal que apareciste. Gustavo Gorza nos manda saludos. También Marita Di Mare, Héctor Colorizo, Walter desde Mar del Plata, Hernán Castro Míser, Tommy Punter, Lino, Pedro Molinaro, Nora Buxum también, Sergio Alú, Pablo Vidal, Pablo Panciera, Hugo Lombardi, Marcelo, Eduardo Sinatra, Jorge Otazo. Es impresionante la cantidad de oyentes. Y el amigo, acá me manda este chiste, el amigo Saraki. Bueno. A ver. Gran amigo Saraki. Sí. Que me manda este chiste, dice, Carlos, por favor, contalo. Con pelos y señales. ¿Vos lo conocés? ¿Es un amigo tuyo? Sin censura. Bueno. A la lisa. Eduardo Saraki dice, hola, Carlos, cada vez mejor. No sé cómo lo haces. Excelente el pase. Este es un chiste referido a dos gallegos. Ajá. Bueno, dos españoles. Sí, claro. Qué correcto. Pepe y Lalo. Muy bien, muy bien. Que se encuentran y Lalo le dice que con la inteligencia artificial ha creado algo extraordinario y funcional. Pepe contesta, por favor, decime qué es. Pues me encanta el tema de la IA, la inteligencia artificial. Bueno, pues ven a mi casa y te lo muestro. Al otro día temprano, Pepe toca timbre y atiende una rubia espectacular. Guau. Le pregunta por Lalo. Sí, pasa. Y Pepe le pregunta, no me digas que te casaste. No, Pepe, es un robot creado con inteligencia artificial. Mira. Mirá lo que es. Parece una mujer de verdad, todo. Sí, sí, está buenísima. Bueno, Lalo le dice, si te gusta, podés ir al cuarto. Epa. Claro, es un robot. Es un robot. No, ¿te parece? Sí, dale, nomás, es un robot. Es una máquina. Es una máquina. Pepe contento, se la lleva a la habitación y a los cinco minutos se escucha un alarido tremendo. ¡No! De Pepe. Y Lalo le dice, uy, me olvidé de decirte que por atrás pica carne. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! de una estrella